La ciudad de Dupont Todo lo que yo hago, pues todo lo que es laboria del aeroporto Mostrandoles aqui de como esta desde lejos Aquí nomas la mente es un dia al que vengo El otro dia voy al otro Bueno y que el dia esta bonito pues andar grabando Es que uno pueda decir voy a ir al Los vine a recoger porque esta muy lejos Un momento ya no podre Eso me viene para acá Damn it! That sucks Just all of them No it's fire I'm a crew lead And take some of these smaller sides The seven And then Yeah maybe esa red leaf Asper's down No 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 Manejando mi sueldo conmigo Ok Ok